Buenos días, buenos días. Vamos a hacer un YouTube explicando de qué se trata la Leishmaniasis. Esa enfermedad que hoy por hoy está siendo tan conocida porque se están sacrificando perros en la zona fundamentalmente del litoral, básicamente creo que en Saalto y Paisaendú, más que nada. Bueno, este, sacrificando perros porque tienen el diagnóstico del parásito, bueno, empezamos diciendo que se trata de un protozoario, un tripanosoma. Me hace acordar a otro tripanosoma que incluso tiene bastantes elementos en común con la enfermedad de Chagas. En este caso se trata de, bueno, de un parásito que se llaman protistas. Hay dos formas parasitarias, el promastigote y el amastigote. El promastigote es el que está a nivel extracelular y se aloja fundamentalmente en el intestino del invertebrado vector, o sea, del insecto. Se adhiere en la enfermedad de Chagasendú, el amastigote, el amastigote, el intracelular, que se aloja en los macrófagos, en las células, dentro de las células, en el sistema que se llama retículo endotelial, del huésped vertebrado. El tema es que la mosquita esta, que es el vector que se diagnosticó, la presencia del vector en esa región, ahí tenemos para que se cierre el ciclo. Bueno, porque primero que nada, esta mosquita, porque es la hembra, la hematófaga, en la picadura puede ingerir los parásitos y puede inyectar los parásitos. Y ahí tenemos como para que se cierre el ciclo, animales con presencia del parásito, caninos que son en el reservorio, dicho sea de paso, la mosquita y la posibilidad de contagiar picando a otros seres que eligen, obviamente, el perro, pero puede picar a personas. Y entonces, ahí aparece el contagio, no siendo reservorios, pero sí podemos ser afectados. La picadura del insecto hematófago, que se alimenta de sangre, entonces, inyecta en la sangre los promastigotes, que son fagocitados por los macrófagos. Y después van a invadir estos, se van a convertir en amastigotes, y que van a empezar a invadir a los tejidos. Según la especie, más que nada, de legemania, con la picadura, entonces, de una mosquita, va a recibir nuevamente sangre infectada, con estos amastigotes, que se van a alojar en el intestino, y esto de quedar adheridos en las microvelocidades, lo que hace es que quede infectado de por vida. Ese insecto va a estar inyectando los promastigotes de por vida. Vamos a aprovechar esto, que es un regalo que nos hicieron para tener un lindo esquema, la ishmaniosis visceral urbana, que es una zoonosis, que son las zoonosis, las enfermedades que afectan, que son contagiosas del animal a las personas. Bueno, y ahí tenemos el nombre del vector, es este, la Lusomia longipalpis, que es esa mosquita chiquita, relativamente chica. Bueno, y acá vamos a ir leyendo. Solo las hembras son hematófagos, lo que les dije hace un rato, pero ahí se cumple un ciclo que es independiente del agua, no es como, por ejemplo, que para el TEN, que para algunas enfermedades tenemos que tratar de evitar. Acá en este caso no viene por ahí. Obviamente que si le dejamos agua, van a estar mejor, le vamos a ayudar a que puedan sobrevivir más tiempo, pero no pasa por el agua el ciclo. Se infecta una vez que se alimentan de un perro infectado. Tienen hábitos más que nada nocturnos, o por la mañana temprano, más que nada, en horas tardecita de noche. Y tiene una preferencia muy marcada por la sangre canina. Pero, como dice acá, infectan y enferman, pero no son reservorios, niños, etc. Vamos a esta parte del ciclo. El perro como reservorio, fundamental este dato, que es el portador de por vida, que no tiene cura segura, o sea, se le puede hacer un tratamiento, pero no tenemos garantía de que mejore. Bueno, acá aparecen, o sea, dentro de los síntomas podemos dividirlos, dos o tres detalles, o varios detalles que tienen que ver con la parte de, qué pasa con la enfermedad en los caninos. Primero que nada, es más frecuente en razas grandes. Segundo que nada, es mucho más frecuente antes del año de edad, en cachorros o cachorrones. Y los síntomas se dividen en dos. Síntomas no específicos, donde puede aparecer atrofia muscular, apatía, episodios de fiebre, lagrimeo, pálpados inflamados, alguna claudicación típica de esa, que decimos la renguera del perro. O sea, síntomas que son muy inespecíficos. Y los síntomas específicos, entre comillas, porque son relativamente específicos, porque puedo decir que muchas veces vemos perros en Montevideo, que probablemente no tengan, para eso tenemos que hacer el diagnóstico con laboratorio, no queda otra, no alcanza el diagnóstico clínico, pero que tengan uñas, que de un crecimiento exagerado, que se llama onicogrifosis, creo que está por acá, ahí va, onicogrifosis, el crecimiento de las uñas exageradamente, alopecias difusas, pérdida de, o sea, caída del pelo difuso, aumento del tamaño de los ganglios, adenopatías, de los ganglios linfáticos, signos oculares, que son de lagrimeo, lo que dije de los párpados inflamados, a veces hasta aparecen úlceras en la zona del entorno, ahí en la zona de los párpados, caquexia, pérdida de peso, bastante, con el transcurrir de los meses, y a veces de años, bastante importante, que puede terminar, bajando, ya de por sí, es importante el tema del sistema inmunitario, pero bajando aún más el sistema inmunitario, las defensas del animal, y pueden terminar difundiéndose dentro del organismo, haciéndose generalizado en el organismo, con repercusiones a nivel renal, hepático, etcétera, y produciendo la muerte del animal, cosa que es bastante menos común, o sea que no pasa por el cuadro clínico del perro la preocupación, sino por la posibilidad de que este parásito transmita, porque ya digo, no es el gran tema la sintomatología, sino que transmita la enfermedad, que termina siendo grave a las personas, otros mecanismos de transmisión, es la transmisión vertical, de perra preñada, a sus descendencias, y la transmisión horizontal por la cópula, o sea que el factor de la castración, ayudaría por este lado, ninguna medida es 100% efectiva, o sea que todas estas medidas, que estamos planteando acá, que ayudan, como la castración, por el control de la población canina, el perro que no haya perros a vagabundos, el uso de un collar, que a la vez sea insecticida, repelentes que se puedan usar, y más que nada también para el combate en el ambiente, vendemos productos en frasco para diluir en agua, muy baratos para combatir insectos en el ambiente, fundamental en época de verano, el tema de no desplazar, porque si los perros que están infectados, llegan a venir de los departamentos, donde están afectados, a otros departamentos donde no está la infección, esto es un tema fundamental, no desplazar los perros, que están en el área endémica, no ingresar perros sanos a las zonas endémicas, porque se van a afectar, y estaríamos extendiendo la enfermedad, y si un canino debe viajar a zona endémica, colocarle el repelente, que por lo menos con 15 días de anticipación, y collares con esa fin también, etc. Lo que decía ahí del tratamiento a nivel ambiental, para el combate del insecto, bueno, evitar de perros afectados a perros sanos, el contacto, la cercanía, alejar las cuchas de los perros, pero no existe un tratamiento efectivo, ese es un poco el panorama de esta enfermedad, que vuelvo a decir, los síntomas en el perro son muy difusos, zonas peladas, difusas, crecimiento exagerado de las uñas, aumento de los ganglios linfáticos, a veces esas afecciones a nivel de la vista, y después todos los otros síntomas, que son a veces episodios de fiebre, lagrimeo, párpados, bueno dije inflamados, ya dije, a veces renguea, apatía, atrofia muscular, pero ninguno de estos síntomas es específico, como para, que nos permita hacer un diagnóstico, muchas veces hay perros afectados, de distintas enfermedades, de la piel, de alergias, con carencias de minerales, vitaminas, que empiezan a tener problemas a nivel dermatológico, y que no se trata esta enfermedad, entonces no alcanza con el diagnóstico clínico, necesitamos la paraclínica, los estudios de laboratorio, bueno, espero haber sido claro, un saludo, y bueno, cual cosa a las órdenes.